En este domingo, el Santo Evangelio que hemos proclamado, Jesús ama a la comunidad que es una comunidad misionera, pero es una comunidad que debido a la persecución está perdiendo la confianza y está perdiendo la valentía. Es una palabra también para nosotros, es una palabra actual, porque debido a la situación mundial que vivimos políticamente, económicamente y por la enfermedad de la pandemia, que también la sufrimos fuertemente aquí en Nicaragua, estamos también, muchos de nosotros, perdiendo la confianza. Es decir, nos estamos llenando de incertidumbre, nos estamos llenando de desconfianza, nos estamos llenando de miedo, de pánico, de angustia. También estamos perdiendo el valor, la valentía. Estamos perdiendo muchas veces el ánimo, muchas veces desconfianza ya en la misma fe, en el mismo amor, en el mismo Dios, perdiendo el ánimo, llenándonos de desánimo, de tristeza, de angustia, de estrés, de depresión por todo lo que estamos viviendo. Pero el Señor hoy, a esa comunidad, le dice, no tengas miedo. El Señor quiere llenarnos de confianza y quiere llenarnos de valor. Esta comunidad del Evangelio está siendo perseguida y tiene miedos. Tiene miedos porque sabe que la situación es difícil y tiene miedo a hablar. El miedo ha paralizado a la comunidad. Les he dicho que es una comunidad misionera evangelizadora y ahora están en silencio. Los evangelizadores han callado. Tienen miedo de hablar. Tienen miedo también, nos dice el Evangelio, que dañan su integridad física, que les maten el cuerpo. Tienen miedo también a perder el alma, a perder la salvación, a condenarse. Tienen miedo a perder la comunión con Dios, la comunión con Jesús. Ante esto, Jesús le dice, no tengan miedo. Y le da tres motivaciones. Le dice tres veces, no tengan miedo. Primero le dice, no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes tienen que seguir evangelizando. No tienen por qué callarse. No tengan miedo y no tienen paralizados sin evangelizar. Quiere el Señor. Quiere el Señor que los evangelizadores demos un paso adelante y continuemos anunciando el Evangelio. Cuando dice él, Jesús, no hay nada que no llegue a saberse. ¿Qué es eso? ¿Qué va a llegar a saberse? Es la verdad del Evangelio. Lo que va a llegar a saberse es que el Evangelio, la palabra de Dios, Jesús, es la verdad y es la vida. Porque hoy podemos sufrir alguna maldad, alguna calumnia. Podemos sufrir algún engaño. Porque hoy el mundo nos está presentando que lo malo es bueno. Y parece que eso nos desanima. Nos falta la confianza en el Señor. Dudamos, estamos llenos de dudas. Pero el Señor dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Sigan hablando, sigan anunciando, sigan evangelizando. Porque va a llegar a saberse cuál es la verdad. Aunque haya tanta mentira, o tanta media verdad en el mundo de hoy. No se desanime, sino que sigan, a pesar de las tripulaciones, de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, sigan animados, anunciando el Evangelio, que eso se va a llegar a saber que es la verdad. No teman, le dicen por segunda vez. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar a alguien. No hay que tener miedo. Aunque es duro que hay que tener fe. Porque pueden matarnos. Y no solamente físicamente. hay una muerte también. Cuando te difaman. Cuando te difaman, hablan mal de vos, te están matando. Y eso tenía miedo a la comunidad. Y también es un peligro para nosotros. Basta que alguien ahora en las redes, o en el vecindario, levante una calumnia, diga algo feo de vos, para que estés muerto. para que estés, como decía aquella pablo, desplumado. Y cuando se recuperan las plumas, ya se dañó el miedo. Queda muerto por una calumnia. Pero dice, no tengan miedo. No tengan miedo, porque les pueden dañar el cuerpo, la fama. Pero no les pueden robar o dañar el alma. Y nos anima a no tener miedo. Es importante sufrir por el Señor. En la iglesia primitiva, y todavía en nuestra iglesia, en nuestra iglesia, existe el martirio y los confesores, el Señor nos está invitando al martirio, a sufrir por el Señor. No hay sufrimiento por el sufrimiento solamente como un masoquismo, sino sufrir por el Señor. Y si sufrimos por el Señor, vamos a experimentar una alegría, un gozo grande. Y por tercera vez, el Señor nos da la motivación. No tengan miedo, lo dice. No tengan miedo, porque ustedes valen más que los pajaritos. Los pajaritos los cuida el Señor. No se venden dos pajaritos por una moneda, sin embargo, ninguno solo de ellos cae por tierra, sino lo permite el pajarito. Y en cuanto a ustedes, dice Jesús, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Valemos cada uno de nosotros ante el Señor, más que todos los pajaritos del mundo. Indica ese cuidado, esa delicadeza, ese amor, esa protección, esa mano de Dios protegiéndonos a nosotros. Por eso, no tengan miedo. Somos muy importantes para el Señor. Valemos mucho para el Señor. Y si ningún pajarito cae a tierra sin que el Padre lo permita, el Padre nuestro no va a permitir a nosotros algo que nos va a llevar a la muerte eterna. Nos va a salvar el Señor. Así que el Señor, con estas tres motivaciones, nos llena de confianza. Que confiemos en Dios y que seamos valientes y que seamos llenos y que estemos llenos de amor, confianza, valor y amor. Que el Señor nos anime con esta palabra a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir siendo fieles a Cristo y a su Iglesia. Vamos a continuar nuestra celebración.